Son 220 kilómetros, 300 participantes, una auténtica bestialidad, pero sobre todo más que los 220 kilómetros que ya hay que dar a las piernas, son 4.500 metros de desnivel positivo que hay que hacerlo. Me parecen superhéroes, me parecen personas de un nivel de condición física extraordinario. Y este Día de la Unión Europea favorece que participantes de la Unión Europea, de países como de Polonia, Francia, Italia, Bélgica e Irlanda, van a participar en esta prueba y van a hacer honor a lo que el deporte, en este caso el cicloturismo, lleva implícito de esfuerzo, de superación, de concordia. Participar o poder correr, poder ir en bicicleta en el Parque Natural de Sierra Nevada y en la Sierra de Gádor, pues creo que es un idilio, ¿verdad? Creo que es una cosa superbonita. La unión de estas dos provincias, siguiendo la antigua ruta Mozárabe, hoy día el Camino de Santiago, la ruta Mozárabe de Santiago, que sale desde la catedral, pues bueno, esta prueba cicloturista pasará por gran parte de esta ruta Mozárabe del Camino de Santiago. Una de las ultramaratones más duras de toda Europa, no solamente por el kilometraje y el desnivel que también, sino por un componente muy distintivo que es que la prueba no está señalizada. O sea, los participantes van con un GPS, con un track que les proporcionamos, lo que le añade una dificultad extra al recorrido, aparte de ese cansancio, es la mentalidad fresca de tener que ir buscando y si se pierden, seguir buscando el camino, que es un poco también la característica principal de la prueba.